Diego Suenín, integrante de Timbiriche, compartió con sus admiradores la lamentable pérdida que sufrió este 2 de enero, se trata del deceso de su padre, el escritor Arturo Suenín. A sus 49 años, Diego Suenín es uno de los cantantes con más trayectoria en nuestro país, pues no solo grabó 12 discos con Timbiriche, sino que también apareció en telenovelas de Televisa como Soñadoras y en algunos episodios de Mujer, Casos de la Vida Real. Aunque hace unos días compartió que celebraría la llegada de 2019 en Acapulco, Guerrero, este miércoles impactó a sus más de 100.000 seguidores en Instagram al anunciar el lamentable deceso de su padre. Acompañado de una tierna fotografía en la que aparece al lado de Arturo Suenín, el intérprete de temas como tú y yo somos uno mismo escribió un emotivo mensaje con el que recordó las enseñanzas que recibió de su papá y agradeció por el tiempo que compartieron juntos, mi papito ya está en el cielo. Un gran hombre lleno de amor, de generosidad, de talento, un gran papá, abuelo, esposo, amigo y a quien siempre le estaré agradecido por guiarme y convertirme en lo que soy. Gracias Coso. Vuela muy alto y sigue creando. Por su parte, la agencia de representación del Timiriche envió un comunicado en el que explicó que la muerte de Arturo Suenín se debió a una falla hepática y resaltó que el cantante no daría declaraciones en este momento, pues estaría al pendiente de su familia. Con gran tristeza informamos que el señor Arturo Suenín falleció esta mañana a causa de una falla hepática. Diego y su familia agradecen el apoyo y discreción de los medios en este momento tan difícil. Aunque no dio más detalles al respecto, el portal TV Notas informó que el cuerpo de Arturo Suenín será velado en una agencia funeraria de la Ciudad de México. Arturo Suenín, quien además de escritor fue matemático, trabajó en programas para Radio Unami y fue director de la Unidad de Traducciones de la Enciclopedia Americana Grolier. El año de 1969 fue decisivo para su carrera, pues tradujo la obra del filósofo y científico canadiense Marshall McLuhan, lo que despertó su interés por el medio televisivo. Con información de TV Notas, People en Español y 20 Minutos Foto, Instagram, arroba Diego Suenín. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.